Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna tendrá nueva televisora desde la apertura 2024. La temporada está llegando a su fin y con ella muchos contratos se darán de baja. Santos Laguna finalizará su acuerdo con Televisa por la televisación de sus partidos como local. Se aproxima un nuevo convenio con un viejo conocido o al menos con una televisora con la cual ya había tenido contrato. En las últimas horas se ha revelado que Santos Laguna mediante el grupo Orlegui ha llegado a un acuerdo con Disney. El mismo comenzará a regir a partir de la apertura 2024. Si bien aún no está confirmado, las transmisiones serían a través de la señal de ESPN. Cabe recordar que Disney fue la televisora oficial de Santos hasta el 2020, cuando el equipo verde y blanco presentó una demanda en su contra por incumplimientos. Tras aquellos hechos, la directiva del grupo Orlegui llegó a un acuerdo con Televisa para que televisara los duelos de los guerreros. El 28 de diciembre de 2020, en los juzgados de Los Ángeles, Santos Laguna demandó a Disney. Desde la directiva, alegaron incumplimientos en el acuerdo por la violación de los términos durante los cinco años que Fox Sport tramitió los partidos. En el medio fue comprada por Disney, lo que derivó en varios cambios. Aquella demanda rondaba el millón de dólares, pero antes de que la causa sea elevada a juicio, las partes llegaron a un acuerdo. Finalmente, Disney volverá a ser la proveedora de Santos Laguna. El propio Alejandro Iraragorí presenció una reunión con Diego Lerner para sellar el nuevo acuerdo y evitar llevar el caso a un juicio. Por otro lado, Pedro Aquino cerca de volver a Sporting Cristal y quien lo traería de México. Todo hace indicar que la vida nuevamente tendría el buen Pedro Aquino en casa. Por información interna y cercana al entorno a Sporting Cristal, dicen que estaría próximo a dar unos pasos atrás para tener ese envío anímico para recargar su carrera. La Roca puede decirse que se vestiría de celeste una vez más, para demostrar su nivel al máximo en el equipo de sus amores. Pedro Aquino se encuentra el día de hoy con trabajos diferenciados junto a Diego Medina y Jair González en el club Santos Laguna. Pronto podría ser considerado en su club y lo que se habla es que podría forzar su regreso a Sporting Cristal. Quien lo habría convencido es el gran capitán rimense, su buen amigo y padre en el fútbol, Yoshimar Yotun. Ambos compartieron épocas de gloria con la selección peruana, se conocen bien y sus corazones se unen por un sentimiento en Sporting Cristal. Para los fanáticos sería una noticia entregada del cielo, tener para la segunda parte del año a un hijo pródigo. Pedro Aquino aceptaría la propuesta deportiva de su gran amigo Yoshimar Yotun. Recordemos que Pedro Aquino llegó desde las Águilas de la América a Santos Laguna para poder ser una pieza clave en el mediocampo. Hoy está lesionado por un movimiento en falso que tuvo el pasado sábado 9 de marzo contra Cruz Azul. Desde ahí no pudo tener minutos, ver para atrás con direcciones Sporting Cristal sería sumamente provechoso con miras al torneo clausura 2024. Por último, Santos Laguna le pone precio a Jordán Carrillo. El equipo de Santos Laguna le pone precio a Jordán Carrillo. El mediocampista mexicano de 22 años apunta a ser otra de las grandes ventas del equipo guerrero, sobre todo porque poco a poco sus actuaciones llaman la atención. En el presente torneo clausura 2024 ya tiene 12 partidos disputados, con un gol y tres asistencias. Si bien en el fútbol de España con el Real Sporting de Yijón le costó trabajo a Carrillo, parece que la experiencia en la Liga 2 le ha servido demasiado para mostrar un nivel importante en la Liga MX, además de demostrar su calidad con la selección mexicana en su categoría Sub-23, donde ya ha deslumbrado en algunos partidos amistosos. Desde el diario Universal ya apuntan a que Carrillo se está convirtiendo en una de las prioridades para las chivas de Guadalajara, mientras que desde las Águilas del América lo miran de reojo en caso de que se termine de marchar su figura, el español Álvaro Fidalgo quien apunta para marcharse al fútbol de Europa. De acuerdo con información proporcionada por el periodista del diario ASS, César Huerta, indica que desde Santos Laguna ya decidieron que Jordán Carrillo será valorado por una cifra de 7 millones de dólares como el monto inicial para empezar la puja, es decir, cualquier equipo de la Liga MX que desee hacerse con sus servicios, deberá comenzar por ofrecer esta suma de dinero. Si en algún momento se diera la posibilidad de negociar, por las condiciones que tiene, los antecedentes que el grupo tiene y el futuro que tiene el chamaco, no aceptarían menos de 7 millones de dólares para empezar a negociar, explicó Huerta a través de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!